¿Qué es el tema de la juventud? ¿Qué es el tema de la juventud? ¿Qué es el tema de la juventud? Espera otro día de mucho fulgor Me he visto muy deprisa para comenzar a triunfar A triunfar La gente me mira, yo no sé por qué será Que mi sonrisa es como atardecer Arrima que la música tu cuerpo invita A vibrar, a vibrar Que sueño, que vibro Te invito a vivir Te siento, respiro No puedo sin ti Voy par, vivo en la señal Puedo demostrar Que el límite es el cielo Y tú no puedes alcanzar Ya no hay marcha atrás Toma mi mamá y sigue Tu ser irán Oh 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 Tu ser irán Oh 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 Y tú no puedes alcanzar 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 Y esto es Frick Pop Y ahora que nos volvemos a encontrar Veo en tu mirada algo especial La humanidad destroza el mundo poco a poco Y piensas que a esa gente le patina el coco Y si te digo que esto es el momento de cambiar ¡Cambia ya! Que sueño, que vivo, te invito a vivir Te siento, respiro, no puedo sin ti Y hoy miro la señal Puedo demostrar Que el límite es el cielo Y tú lo puedes alcanzar Ya no hay marcha atrás Toma mi mano y sigue Tu seguida Oh, oh, oh Tu seguida Oh, oh, oh Hoy miro la señal Puedo demostrar Que el límite es el cielo Y tú lo puedes alcanzar Ya no hay marcha atrás Toma mi mano y sigue Tu seguida Oh, oh, oh Tu seguida Oh, oh, oh Ya no hay marcha atrás Toma mi mano y sigue Tu seguida Oh, oh, oh Tu seguida Oh, oh, oh Tu seguida Gracias por ver el video.